Como respuesta a la propuesta realizada por el presidente interino Juan Guaidó a la Comisión de Energía y Petróleo de Venezuela el pasado 12 de febrero, se dio a conocer ayer martes en sesión de la Asamblea Nacional Venezolana a los miembros que conformarán la Junta Directiva de las Empresas Petroquímicas, Pequi Ben y Monómeros Colombo Venezolanos. El señor John Bilbao como presidente de la empresa Monómeros y miembros del Comité Ejecutivo Rafael Primera Naveda, Carmen Elisa Hernández y Javier Linares. Mediante su cuenta oficial de Twitter, Guaidó informó que esta decisión estaba enmarcada a mantener los activos de la nación bajo la dirección de personas honestas y con amplia experiencia en la industria petroquímica.